Clara Chiamarty, quien es la nueva novia de Gerard Piqué, ha sido comparada con Sakira debido a su parecido físico. Sakira y Gerard Piqué anunciaron su separación a principios de junio. Clara Chiamarty y Gerard Piqué se han dejado ver juntos en diversas ocasiones. Clara Chiamarty asistió a un partido de su novio Piqué en el Estadio del Barcelona. Durante el partido, Clara Chiamarty fue captada viendo fotos de portales que la comparan con Sakira. El paparazzi Jordi Martín, quien ha seguido de cerca la ruptura de Sakira y Gerard Piqué, aseguró que Clara Chiamarty asistió a un encuentro del FC Barcelona en el que el español se quedó en la banca. Lo interesante de este encuentro no fue precisamente que Clara Chiamarty acompañara a Gerard Piqué, sino que fue captada viendo fotografías de Sakira. Según Jordi, la joven española de 23 años se encontraba en la zona exclusiva para parejas y familiares de los futbolistas. Fue ahí donde se le captó viendo en su celular notas de prensa que la comparaban con Sakira. Piqué y su nueva novia se están dejando ver en cualquier lugar. Nuestra cámara cachó hace un par de días cuando Clara y una amiga fueron a verlo jugar al Estadio del Barcelona. Clara estuvo en la grada donde se sientan las mujeres de los jugadores, comentó el paparazzi. Por lo que nos cuenta un testigo presencial, la chica y su amiga estaban viendo en el celular los portales donde la comparaban con Sakira. Al salir del estadio, la pareja se vio feliz y sonriente, dijo Martín. Hasta el momento, ni Gerard Piqué ni Clara Chiamarty, han hablado a los medios sobre su relación. Sin embargo, han sido captados en diferentes lugares. De hecho, hace poco fueron vistos cenando en París. Recientemente, la novia del futbolista fue cuestionada por los medios sobre su relación con Gerard Piqué y la posible infidelidad a Sakira, pero ella siguió su camino y se negó a dar una declaración. ¡Gracias!